Rodrigo Miró, corresponsal permanente de Aire de Santa Fe. ¿Qué tenés, Rodrigo? ¿De qué se trata? Adelante, te escuchamos. Luis, fue la noticia de la semana en todos los medios del país. El trascendido sobre la cifra millonaria que cobraría Susana Jiménez, o la productora de Susana Jiménez, por un contrato con la Lotería de Santa Fe. Escuchamos lo que acaba de decir, pero acaba de hablar el gobernador Maximiliano Pujaro sobre este tema. Escuchamos, si quieren, lo que dijo el gobernador Pujaro sobre este tema. Que sindicalistas suban esta noticia y le mientan descaradamente a la sociedad. Que intenten mentir, tergiversar, como lo hacen frecuentemente, para intentar subirse a otra discusión, que es la discusión paritaria. Por eso digo, duele y molesta. Es una noticia falsa, es una noticia errónea. La provincia, primero, no tiene ningún contrato con Susana Jiménez. Quien tiene un contrato con un medio a nivel nacional es Lotería por un monto infinita, pero infinitamente menor, infinitamente menor al que se está diciendo. Y tiene que ver con lo que sale cada segundo. Es más, es más barato que lo que salen los segundos en ese canal de televisión. Que sí tiene el contrato de la figura de Susana Jiménez. Y dentro de esta contratación, puso la figura de esta diva para llevar adelante un sorteo que iba a ser el Kini. Pero quiero decir dos cosas. Primero, que sea tergiversada una información. Segundo, la provincia no tiene ningún tipo de contrato con Susana Jiménez. Y tercer punto, el monto que se contrató no con Susana Jiménez, sino con un canal de televisión a nivel nacional. Claramente porque el Kini es nacional, está en 23 provincias, lo administran loterías de 6 provincias. Por más que es un juego que se llevó adelante en la provincia de Santa Fe, tiene que ver, es un juego que está en toda la República Argentina y el carácter es un carácter federal, con lo cual lo toman medios nacionales también. El monto de este contrato que tienen las 6 provincias que administran el Kini 6 es infinita, pero infinitamente inferior al monto que se dijo en esta noticia falsa. Bueno, salió a mentir el propio gobernador. Sí. Lotería no tiene contrato con Susana Jiménez. Acá está todo el grupo Terefea atrás. ¿Así sería? Es lo que trascendió, Rodrigo. No es que trascendió, que lo publicó Lotería de Santa Fe en su cuenta de Instagram, Fake News. Lotería no tiene contrato con Susana Jiménez. Lotería como administradora del Kini 6 no firmó ningún contrato con ella. Se aclara que solo hemos contratado pauta publicitaria nacional con Telefea a través de la productora responsable de comercializar su contenido, que es Teleinfor, Sociedad Anónima, donde el canal en virtud de la inversión se hizo cargo de la realización. Es decir, por la contratación de la publicidad en el canal, se acordó que ellos realizaban los servicios del comercial incluyendo a la figura e incluso nos autoriza a hacer uso de la imagen y de todos los componentes que integran la campaña Kini 6, 3.000 millones. Y después esto que decía Pujaro, que aún así además el monto es muy inferior a lo que se estaba mencionando. A ver Luis y Ale, equipo, la trascendencia nacional de esto se dio a partir de una denuncia que hace Ángel Debrito en su programa de televisión que tiene una señal nacional que se ve en todo el país. A partir de ahí, por eso el arranque del audio, Martín Lucero, titular de SADOP en Rosario, fue quien levantó una captura de pantalla del programa de Ángel Debrito y en su cuenta de Twitter o cuenta de X había comparado, según él, lo que el programa de televisión decía que se había gastado en publicidad con lo que podrían cobrar los docentes. Habló de 7.500 millones de pesos, que era el equivalente a los 5 millones de dólares que decía Zócalo de Televisión, que se habría firmado un contrato con Lotería, con el canal de televisión, y hablaba de 77.000 docentes cobrando 3 meses y medio de incentivo docentes. Por eso el audio, la entrevista, la declaración de Pujaro arranca haciendo referencia y respondiéndole a Martín Lucero. Bueno, habrá que ver si hace acciones judiciales el gobierno contra esas personas, porque si se tiene que emitir esto, vos sabés que una vez que esto se desparrama, después tenés que pensar que no vas a llegar a la misma cantidad de personas que lo leyeron por primera vez. Y ya en el subconsciente queda, en algunos, no en todos. Esto desmiente, pero ¿cómo haces para después convencer a todos? ¿Cuál se va a hacer más viral? ¿Lo que se dijo primero o lo que sale a desmentir? Mayormente pasa lo que sale primero, que es lo que se hace más viral. Y en esta situación es que se le hubiese pagado a Susana Jiménez ese monto. Y en la gente va a quedar eso, seguramente. Gracias. Un abrazo grande, Rodrigo. Estamos volviendo contigo en cualquier momento. Ciro despejado, buen tiempo, tal cual como hoy en la mañana. Estoy en remera y casi que me sobra el pantalón largo. Estaría casi para Bermudita, les digo. Está hecho un grande. Está agradable. Es un ídolo, es un ídolo. Uno no sabe.